Bueno chicos, les voy a explicar. ¿Tima? Sí. Es una tarea no muy simple, pero bueno, la van a tener que hacer. La torta. Van a tener que ir intercalando una, 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 una y entre medio el dulce de leche. ¿Vas a hacer un milhojas? Es como un milhojas, pero es un rojel. ¿Un qué? Todos puntitos chiquititos y en el medio va el dulce de leche colonial, que es mucho más blando. Entonces, si ustedes no forman esa contención, se va a ir todo el dulce de leche para todos lados. ¿En qué momento decidieron que yo tenga que hacer una torta? No, ¿por qué? Pero lo más difícil de todo va a ser hacer el merengue italiano. Son de torta, la verdad, menos pastelería que... Depasito, ¿eh? Sí. Que sale el chorrazo. No, yo no te chupes el dedo. No, perdón, me da. Por favor. No, me da igual. No te puedo chupar el dedo y dulce de leche y antihigiénico total. Sí, sí. Estás, con el dedo que te chupaste, estás haciendo esto con la manga. Gracias. Métalo, esto, cortalo un poquito más grueso, así formás puntitos más gruesos. Sí, te quiero tocar, ¿eh? Tomás, te lo dejo para vos. Te agradezco. Si me preguntan, lo peor de esta tarea es... Más cerca. Tomá. Pero vos lo estás acertando. No, dale, dale, dale. Todo. No, 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 no. Porque le agarré la mano a esto, es espectacular. Empiezo con una cuchara, como si fuera una pared, a pintar toda la torta, que encima se rompe. Ponme acá. Esperá, estoy tratando de pegar esto. Acá sé tú nomás, vení. Esto es un desastre. ¿Cómo están trabajando? Gracias. Arriba este de los derechos, arriba. Ima y Rodri, pura voluntad. Correte, correte. Crack. Crack. Ay, me falta un huevo. Qué difícil es esto, chaval. Ya lo sabemos. ¡Ah! Voy poniendo capa tras capa y no hay ni una que safe. Se rompen todas. ¿Tenés que medirlo con el termómetro? ¿No te lo dio? 180 grados. Ah, le falta. Cuando está todo así, el merengue hecho, le echás como un hilito, tac, tac, y embatido, ¿entendés? Santiago nos caga a p***o, pero él agarra y dice, ahora vengo. Y se va y se va 20 minutos, y qué sé yo. No sabemos cómo resolver. Dale la mano, hija de p***a. No, 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 no. No, no, no. Bueno, Santiago. Mirá, tiene azúcar estos dos. O sea, no está ni a palos. Llámalo a Petersen, yo no sé hacer una torta. Vas a agarrar una cucharadita, lo vas a meter acá adentro, esto se va a solidificar. Cuando esté en ese punto, ahí recién lo tirás. Igual esto ya lo tiraste, separate claras de vuelta. ¿Cómo de vuelta? Hermoso, todo de vuelta. ¿Por qué? ¿No? ¿En serio? Sí, bol***o. Con el almíbar de mía, el p***e ese. Acá vamos a estar seis años. Salí, salí. Ahora no me vas a ganar. No me vas a ganar. Al parecer el merengue va tomando forma, lo que no va tomando es el olor. Parece leche vencida. Dale, metelo. Despacito, muy despacito en forma de hilo. Forma de hilo. Más, más, menos, menos. Momento de tensión. Mi gana, mi gana. Están cayendo pelotas. Esto va a salir. No. No, 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 no. Dale, dale, que venga. Dale, por favor. No quiero que se arruine. Bajo. Tengo que poner los zapatos, vestir, salir de mi lugar de comodidad para ir a la cocina a hacer el merengue. Sí, y para esto, ¿hasta dónde se batía? Uh, no, no, tranquila, nada. Acá, para avanzar. Ah, ya sé, ¿hasta dónde? Hasta que esto se enfríe. Yo ya me fui a estar. ¿Qué es esto? ¿No se cae? Ay, ay, ay. ¡Eh! ¡Eh! Miren, espectacular. Y Manol agarra la manga y se ponen a hacer los copitos y digo, bueno, viene bien, ya pasa a ser un problema de... ¡Eh, pa! Es una p***ta. Pensamos en un momento en ponerle S, C por Sabrina y Chanchi, pero creo que es mejor hacer bomboncitos de merengue. Obviemos como, ¿no? Ya está. Yo creo que hasta acá estamos bien, ¿no? Sí, para mí estamos muy bien. Esto es un 7. No, 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 teniendo en cuenta que nunca en mi vida hice una torta, es un 11. Acá estás. Te estamos gritando hace dos horas. El gran fiasco de la pastelería. ¿Por qué? Espera, espera, espera. Estoy hace 15 años. Yo, en mi vida hice una torta. No, para nosotros esto es un montón. Es un... No estaba, resolvimos el merengue. O sea, es la torta del casamiento de su compañera, que la verdad que la torta es la vedette de la fiesta y esto va en el centro de la mesa. ¿Vos te parece que en tu casamiento vos te gustaría tener esta torta? Si esta torta está en mi casamiento, me mato. Gracias, chicos. A vos, McGregor. A vos, McGregor.